¡Ni se imaginan la bomba que les traigo! Nicandro Díaz, el reconocido productor, apenas lleva un mes en el más allá y su familia ya está en medio de una tormenta con su última novia, Mariana Robles. La tensión ha llegado al punto en que Mariana ha tenido que tomar medidas legales extremas. ¡Así como lo oyen! ¿Quieres saber por qué Mariana ha pedido una orden de restricción contra los hijos de Nicandro? Aquí te lo desmenuzamos con 5 razones que te dejarán boquiabierto. 1. La dejaron fuera del funeral. Como muchos recordarán, Mariana Robles fue la gran nacente en el funeral de Nicandro y muchos se preguntan por qué. Resulta que la novia del productor reveló que no pudo despedirse de su amado en el último adiós porque la familia de Nicandro le prohibió la entrada al funeral. ¡Así como lo oyen! Lo peor es que los hijos del productor lanzaron sus dudas sobre la muerte de su padre, sugiriendo que Mariana podría tener algo que ver con el trágico accidente. Una fuerte acusación. Pero Mariana no se quedó callada y explicó que las autoridades ya habían realizado las investigaciones pertinentes y que si los hijos tenían dudas, podrían revisarlas. Incluso Victoria Díaz, la hija del productor, salió a poner a todos en contra de la actriz de doblaje con una publicación. Ni se imaginan lo que decía. Comentaba a todos sus seguidores que no le crean ni una sola palabra de lo que decía Robles. Fuertes declaraciones. 2. No la dejaron sacar sus pertenencias. Las cosas estuvieron tan candentes que se necesitó intervención mediante carta notarial. Así como lo oyes, Mariana decidió dar un paso al frente y enfrentar la tormenta. ¿Qué hizo? Denunció formalmente a los hijos de su pareja y a su exesposa Cintia Huitrón. Resulta que la familia de Nicandro ha bloqueado el acceso de Mariana al departamento que compartía con el productor. Ni siquiera le permitieron sacar sus pertenencias. Pero, ¿qué dijo Mariana al solicitar esta orden de restricción? Según los reportes, se mostró triste y preocupada por todo lo que está pasando y solicitó esta orden para que ni se acerquen a ella ni a su hija. Pero aquí no termina todo. Antes de recoger el cuerpo del productor, Nicandro Jr., su hijo mayor, se dirigió al departamento para saquear absolutamente todo. Desde objetos de valor hasta automóviles. Sí, escuchaste bien. A ver, a ver, ¿qué pasó? La pregunta es, ¿quién hace eso antes de recoger el cuerpo de su padre? Una situación muy rara. Pero es bien sabido que desde la separación de Nicandro y la madre de sus hijos, este hombre vivía atormentado. ¿Por qué? Pues su exesposa le reclamaba la mitad de todo y hasta un gran porcentaje de sus millones. Es así como los hijos del productor apoyaban a su madre. Incluso un amigo cercano a Nicandro reveló que Nicandro Jr. y Mariana veían a su padre como proveedor. Y para el colmo, ni siquiera veían a su papá porque vivían en el extranjero. Sin duda, este chiste se cuenta solo. Tres, la insultaron y difamaron. Como ya hemos comentado, Mariana solicitó una orden de restricción, pero no solo por acoso o para protegerse a sí misma y a su hija. Así como lo escuchan, la orden de restricción también fue solicitada porque Mariana Robles asegura haber recibido insultos, amenazas y agresiones. Sin duda, acusaciones bastante graves. Esto la ha asumido en un estado de intranquilidad y desesperación a la locutora. Un total caos. Teniendo en cuenta que Mariana también debe velar por el bienestar de su hija. Por ello, buscó refugiarse a través de la vía legal para que dejen de hacerle la vida imposible. Cuatro, la mandaron a investigar. La trama se complica. El periodista de espectáculos Jorge Carvajal dejó a todos boquiabiertos al revelar detalles escalofriantes durante su programa en vivo en YouTube. Según sus informes, Nicandro Díaz estuvo inconsciente durante unos 30 minutos en el lugar del accidente, junto a su novia, antes de perder la vida por un traumatismo. Pero, ¿adivinan qué pasó? Los hijos no le creen nada a Mariana sobre lo que sucedió ese trágico día. Ahora, agárrense bien de las sillas. Ni se esperan esto. Los hijos de Nicandro presentaron una petición urgente a las autoridades. ¿De qué se trataba? Pues de realizar una investigación exhaustiva para desentrañar los detalles de este accidente. Sin duda, ninguno de los hijos de Nicandro creía en la versión ofrecida por la novia de su padre. Incluso llegaron a pensar que ella había planeado todo el accidente. Así de fuerte es este tema. Cinco, la quieren sacar del testamento. Definitivamente, el testamento iba a ser la gota que derramara el vaso. La pregunta que todos se hacen es, ¿esto marca el final de la guerra o apenas el comienzo? Parece ser un poco de ambos. Hay sospechas de que Nicandro incluyó a Mariana en su testamento. Y según los amigos del productor, esta sería la razón principal por la que los hijos y la exesposa de Nicandro consideran a Mariana como una enemiga. El motivo, Mariana y Nicandro mantuvieron una relación seria durante más de cuatro años y vivían juntos. Nicandro incluso le regaló un lujoso auto a Mariana, el cual ella ni siquiera ha reclamado. Pero aquí está lo interesante. Como concubina de Nicandro, Mariana tiene derechos legales que podrían invalidar el testamento. La ley es clara en este aspecto. Ahora, con la muerte de Nicandro, parece que los hijos y la exesposa se han unido para proteger lo que consideran que les pertenece. La intriga sigue en aumento. La familia de Nicandro ha dejado en claro que defenderá lo que considera suyo con uñas y dientes. Por otro lado, a Mariana no parece importarle demasiado el dinero. La disputa está en su punto máximo. Incluso Mariana se ha comunicado con Nicandro desde el más allá, como a través de un vidente para explicar que su familia está tratando de arruinarle la vida. Esto parece no haberle agradado al productor. Ahora, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que en algún momento la familia de Nicandro recapacitará y dejará en paz a Mariana? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver las seis peticiones de William Mebarak a Shakira por el bien de sus nietos ante su delicado estado de salud. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en nuestro lado. Exclusivas TV